Stu parece que la siguiente etapa de la gira de las estrellas del mago Kelly será Asia. Así es, Chick. Visitarán Okinawa, Corea, China, Vietnam y la India. Así los niños que fabrican los tenis podrán ver de cerca a los adultos que se vuelven millonarios con él. El mago tiene la pelota. Cruza la línea de los 10 segundos. Este mago Kelly es un gran jugador, Stu. De los mejores de todos los tiempos, Chick. ¡Cielos! El mago tiene mucho antojo de la bola, Stu.